Muy buenas tardes. Son temas que tienen que ver con educación, pero me gustaría hacer una precisión, ya que no sólo por lo inconsistente del dato que se dio hace rato, sino por la precisión que tiene que ver con mi Estado. Se mencionó hace un momento que habían aclaraciones del FONE para Jalisco, nada más que corresponden a la cuenta pública 2018. Quien lo dijo es ahí donde aparecen, y da la casualidad que en el 2018 el gobernador era Aristóteles Sandoval y no Enrique Alfaro. La cuenta pública 2019, se acaba de entregar el resultado 2019, hace no ni 20 días a la Cámara de Diputados, y efectivamente también, como decía mi compañero Antonio Ortega, luego estos datos se agarran como para fuego cruzado, y tienen que ver con diferentes categorías, pliegos, aclaraciones, observaciones y recomendaciones. No todas tienen el mismo peso, pero además como acaban de ser integradas, tienen un proceso donde no se puede decir ni determinar que toda la lista de Estados, incluido el Gobierno Federal y los Estados que ahí están en esta publicación, y que subrayo, no trae ninguna aclaración que tenga que ver con el FONE, sino es al 2018, pues tienen un plazo pertinente para darle curso a que resuelvan cada uno de los pliegos, observaciones, aclaraciones y recomendaciones. Hago esa precisión, porque no estamos en tiempos para agarrarla como trofeo de fuego cruzado, ni para un gobierno ni para otro. Hay un tiempo perentorio para resolverlo. Bueno, aclarado este punto, quisiera decirles que a mí me parece importante que el presupuesto que siempre se hace año con año, pudiera hacerse a partir de una máxima, que es, ante todo, no hacer daño. Esta es una máxima de ley que utilizan la gente que se dedica a la salud y que ven en el cuerpo del paciente una forma de atender a la enfermedad y no causar más daño en la misma. En ese sentido, la política económica haría la analogía, tiene una vinculación directa con no hacerle daño al cuerpo económico, que es casi todos los que formamos parte en un país o en una nación y que, directa o indirectamente, nos veremos involucrados en las repercusiones que se tengan que tomar a partir de un presupuesto o de una política económica. Generalmente, cuando se hacen las políticas económicas, se debería de partir de este principio. ¿Por qué lo digo? La experiencia en las políticas de austeridad, desde la crisis del 29, de la Gran Depresión, la crisis de la era poscomunista en la Europa del Este, la crisis financiera en Oriente Medio y otras más, incluido incluso la llegada de Cipras a Grecia, cuando llega con una efervescencia política, los poderes que realmente están detrás, tanto de lo que llamamos neoliberalismo, como cualquier otra, la política monetarista, o todas las políticas que han pasado y atravesado nuestro país y el mundo, pues quien verdaderamente está ahí es el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Hoy lo que dictan son políticas de austeridad, pero estas políticas de austeridad mal entendidas han llevado en diferentes momentos, en diferentes países, a repercusiones graves en términos generales, tanto en la atención a salud, la atención a la educación, etcétera, etcétera. Yo quisiera que pusiéramos atención en este asunto, porque lo que estamos tratando de armar en el presupuesto, precisamente tiene que ver con lo que va a repercutir en una política económica a nivel nacional. Y lo digo en términos generales, porque luego queremos mandar responsabilidades a otros estados, y los mismos estados, bueno, pues lo único que hacen es decir, no estamos de acuerdo. Por ejemplo, a mí me parecería pertinente, en un ánimo de construcción, decir, era este momento de desaceleración económica, de recesión, dejar a los estados en la indefensión, sin los recursos, sin haber planteado una ruta de transición para poder generar, en los mismos estados, quizás, funciones o trámites o reformas que pudieran ampliar su recaudación. Yo estoy de acuerdo con eso. El asunto era este momento. Entonces, lo que me parece que es, en estas condiciones, en este contexto, lo que tenemos es una lucha frontal y es una política no económica, sino política. Y así hay que entenderla. Aquí se ha dicho que recauden más, pero voy a poner nada más un antecedente y que está en una de mis reservas. Cuando se dice que se puede recaudar más desde los municipios en el predial, hay que considerar que para que haya certeza jurídica en los municipios de muchos que habitan y que están en la irregularidad, hay que financiar procesos de regularización de la tierra. Quizás aquí muchos que vivieron en el momento municipal tienen certeza de eso y lo conocen. Es decir, no podemos tener una recaudación mayor o al 100%, porque hay un proceso previo que debe de llevarse a cabo. Y es ayudarle a las familias que viven en la irregularidad, que transiten a la certeza jurídica y tengan un título de propiedad que no lo tienen, ya sea ejidal o de propiedad privada. Y aquí, en el presupuesto, tenemos un instrumento que permite llenar de recursos para ayudar a los municipios. Si queremos que hagan una recaudación por su cuenta, municipios y Estado, pues vamos metiéndole dinero ahí para que esa tarea les sea más fácil o les sea, digamos, más realista. No lo estamos haciendo. Entonces, hay una serie de instrumentos que el mismo presupuesto permitiría a los estados a transitar de manera independiente en términos de recaudación. Pero no estamos poniendo nada en el presupuesto que permita a los estados transitar a una ruta de recaudación sola. Yo repito, y lo digo de esta manera, en este contexto de recesión económica, en este contexto de pandemia, era el momento para llegar a esos extremos. No podíamos tener un acercamiento y transitar en una ruta de recaudación coordinada. No hay posibilidad de diálogo. Está agotada esta ruta. Me parece que esa es la parte más importante que hemos perdido en esta legislatura. Y lo lamento enormemente porque soy parte de ella. Es cuanto.